Es muy importante. México, Costa Rica, Centroamérica. Para comunicar español es beneficio. Es muy beneficioso, ¿verdad? Muy beneficioso. Debido a que es la primera sesión, desde que es la primera sesión, te voy a mostrar cómo fácil es aprender los tenses. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir la pantalla. Pantalla es pantalla. ¿Me puedes ver? Perfecto. Mira. Solo necesitas saber estos tres verbos y puedes generar muchísimas conjugaciones, ¿no? It's all what you need to know. These are just three verbs. ¿Ok? Amar, to love, temer y partir. Do you notice that endings are R, air and ear. Right? Ok, look. En el presente, en la primera persona. Primera persona is the first person. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo dirías? Yo en el presente. Yo amo, ¿verdad? Verdad es right. ¿Verdad? Claro. Y en el... ¿Ah? Ok. How would you say, I love in the present tense? In Spanish. Perfect. Nice. What about the past? Perfect. And the future is the most easiest tense. You just need to add a letter E at the end. You see? Look. The verb stays the same and then you add the E at the end. You see? Ok. Yeah. The same... So, for instance, if you already know how to say to love in the present. If I give you this verb, trabajar, to work, how will you say it in the present? Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. It will be trabajo if, only if, you were using the third person. I'm gonna show you. El trabajo. Yeah, but in the first person, we are looking at the first person first. Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. So, im temer that means being afraid of uh obeys the same uh the same criteria look yo temo do you notice the o in the present is the same yo temo what about in the in the past tense can you read it for me yo temi temi uh-huh whenever whenever you see a tilde that's how we call it you make that syllable you stress that's that syllable okay yo temi exactly good job muy bien muy bien and in that future temeré 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 muy bien okay i want to point out again that you just need to add aní at the end okay so the same stands for partir in the present and the past and in the future in the future yo partiré partiré exactly um the beauty of this is that just by knowing these three verbs you can you can make any conjugation possible look we have um trabajar in the present trabajo right in the future how about the future with uh trabajar yo traba okay the verb remember the verb stays the same you just need trabajaré wonderful muy bien exactly trabajaré okay uh in the past just copy this look it's the same conjugation conjugation yeah yo 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 vivo right okay the past yo look look uh vivir belongs to this to this category right exactly yeah vivi yeah vivi and what about the future vivire wonderful exactly so yeah and the verb beber is to drink by the way okay so yo bebo un vaso con agua no a glass of water so oh yeah the second type exactly wonderful and in the future and in the future be 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 there you go beberé muy bien yo beberé what will you drink cerveza 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 is beer okay so yeah yo beberé una cerveza verdad okay so i want to show you the the basic i'm going to construction in spanish is voya in the first person you know you already know that one for instance voy a dormir voy a trabajar yeah voy a what voy a cocinar right i'm going to cook that's that's like the the i'm going to the in english i'm going to yeah what is what is remarkable about this is that you can you don't need to conjugate at all the the verb stays in infinitive so this is easy to learn for instance i already said before voy a compartir mi pantalla right i'm going to share my screen the verb stays the same in infinitive you don't need to memorize any conjugation and you can still talk about the future so so yeah at this point necesito yo necesito saber cuáles son tus tus metas con el español cuáles son tus objetivos so why do i need to know your objectives for the spanish you want to learn maybe you want to learn grammar maybe you want to just practice conversation de repente oh exacto entonces déjame darte este podemos podemos practicar we can practice um yes survival phrases yeah that's what we need first right yeah so look um yeah so for instance uh i think that this is really useful this one right here can you read it for me okay hable despacio despacio yeah exacto it's a command right no it's a like a suggestion right okay this is imperative this is this is uh comes from the verb amar but in imperative okay this one is also useful repita it's a imperative okay okay and we can you can have uh another variation of this of this one look you can add a pronoun here and i'm going to color it i'm going to highlight highlight it because it's like the law is like in english the it you see this is an objective pronoun so that's another way to say the same okay let's go back to the phrases now okay uh what else this is in the airport maybe you oh you you already you already traveled to mexico and honduras right three 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 okay um 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 oh dunde esta la jie llegadas oh where the arrival plane llegadas muy bien dunde esta las how do you say this double l j 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 llegadas donde están las salidas internacionales o international departures donde es muy bien oa aquí esta su tarjeta 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 de embarque el here is uh uh your targeta ticket for embarque body ¿Quieres ver una variación en esta? ¿En el restaurante? ¿Quieres visitar un restaurante español? ¿Esta de aquí es muy importante? Si quieres vivir antes, ¿verdad? Sí, sí. La cuenta, por favor. Exacto. Oh, esta. Buen provecho. Enjoy the meal. Exacto. ¿Qué más? Oh, en la ciudad. En la ciudad. ¿Esta? ¿Dónde está el autobús? ¿El autobús? La estación de ida y vuelta. Oh, pedir. Pero, maybe we can make something more interesting. Look. Look at the Google Docs. Whenever I put a no, that will be me. And I will put a K for you. We will create like a dialogue. A basic dialogue. So, okay. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Yo vivo en San Jose de California. Ok. Puedes también decir San Jose, California, ¿verdad? Ok. San Jose es cerca de San Francisco. Ok. So, está situado cerca de San Francisco. Sí, San Francisco. Perfecto. ¿Y ha visitado el puente de San Francisco? Sí. Yo he visitado San Francisco muchas veces. Muchas veces. Ok. Muchas veces. Sería así, mira. He visitado. A ver. He visitado. El puente. San Francisco. El puente. Muchas veces. ¿Lo ve? Ajá. Ajá. Y qué tal. Cómo es. Mira, vamos a ver. Cómo es el clima. Por allá. Ah, el clima. Allá? Allá es like there. Allá. Oh, y el clima es... Acá. For you will be acá. Acá es aquí. Aquí. Ok. Aquí, aquí o acá. Acá o aquí. Oh, ok. Aquí. Ah, y el clima es muy bueno. No es caliente, no es frío. Es... No es ni caliente, ni frío. Ni frío. Ok. ¿Es húmedo? Es húmedo o... Húmedo es húmedo. Ah, no es húmedo. Ok. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Guess the same. So, what do you like to do in your free time? Ok. Exactly. Um... Um... Yo, um... Me gusta Laag... La... 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 Tecnolegia... Ah... Ah, ah... Apri... Ah... I like technology... Ah... 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 Me gusta aprender... Ahora... Otra cultura, other culture... Ay... Like... Me gusta aprender acerca de otras culturas. Acerca de otras culturas. Me gusta viajar. Me gusta viajar. Aparte de esos países, mira, aparte de, es like besides. Aparte de esos países. ¿Qué otros países has visitado? ¿Qué otros países has visitado? Ya. Antes de responderme, quiero decirlo. Cuando digo le, aquí, estoy usando eso porque estoy refiero a la conjugación usted. Porque si yo quiero decir, esto es formal. Pero si yo quiero aprender de forma informal, yo debería poner T en vez de. Eso es para 2. Pero estoy tratando usted. Así que solo dice 2. Sí. Cuando yo puse aquí, a visitado. Yo también podría decir, a visitado. Pero eso es para 2. No sé cómo me gustaría que te tratara. Oh, 2. Oh, cool. Thank you. You can use it. Okay, so. I'm sorry if I stop you. No, I. Yeah. For interrupting you. No. Yo he visitado. Canadá. Wow. India. Israel. México and Costa Rica. Also Saudi Arabia. 6 countries. Also es también en español. ¿También qué? También. También. Saudi Arabia. México. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Okay, so. ¿Qué tal? ¿Cómo le gustó? ¿Le gustó? Arabia Saudita. En Saudi Arabia. Personas tengo mucho dinero, pero es petróleo, oil. Petróleo, muy bien. Petróleo, petróleo. Petróleo en Arabia Saudita. Pero no es, no es, no es divertido, porque es muy estricto. No es divertido. Es muy estricto. Es muy estricto, sí, sí. Okay, entiendo. ¿Qué tal acerca de la India? ¿Practica meditación? Oh, sí, sí. Yo practico meditación, sí, sí. Meditación, yoga, sí. Genial. Ah, y la medicina ayurveda. Sí, sí, sí. Oh, genial. So, ¿usted ha oído hablar de este médico famoso Deepak Chopra? Oh, ¿Dipak Chopra? Yo, um, I don't follow, yo no conocer Deepak Chopra. Yo no lo conozco. Okay. No, I don't follow him. I don't know him. ¿Verdad? I don't know him. Yo no lo conozco. El O reemplaza a Deepak Chopra. Es un objective pronoun. Si fuera femenino, ¿sería cómo? Si Deepak Chopra fuera... This is a hypothetical situation. If Deepak Chopra were a female, how would you use this pronoun? La. Exactly. You know your stuff. Wonderful. So, um, another thing, um, okay. Have you read, uh, Siddhartha? Oh, no. Siddhartha, Godam Buddha, Buddhism, no, no. Solo en, uh, libre de historia. Okay. Solo un libro de historia. En un libro de historia. No, yo no leo de Siddhartha. Te recomiendo, I recommend you, te recomiendo que leas Siddhartha from Herman Hesse. Herman Hesse? Okay. It's a Nobel Prize. Premio Nobel. Okay. Premio no... Nobel, okay. Nobel. So, yeah, that's the title. Ese es el título. Siddhartha. Yeah. Wonderful. So, uh, okay. So, ¿qué más le gusta hacer en su tiempo libre? What, what do we, um, what else do I like to do in free time? Uh, related to technology, for instance. Relacionado con la tecnología. Uh-huh. Uh, do you want to, do you like to build websites or algo así? San Figueroa? San Figueroa? Sí, sí. Uh, soy de ingeniero de computadora, de programas de computadora. Soy interesante... Interesante en, uh, un momento. Estoy interesado en tecnologías diferentes y especialidades. Disculpe, ¿usted está traduciendo del inglés al español? Estoy interesado en... Un minuto. ¿Estás traducido de inglés a español? Sí, sí. ¿Puedes decirlo en inglés? Artificial intelligence and machine learning. ¿Machine learning? Sí. ¿Machine learning? Oh, machine learning. Machine learning, sí. La inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas. Mira. El aprendizaje de las máquinas. El aprendizaje de las máquinas. That's basically... Google... Dime. Tell me. Google... 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 Creo, creo. Perfect. Es solo un prototipo. Ok. No es... Pero tú necesitas una cámara encima del carro, ¿verdad? You need a camera on top of the car. Sí, sí. And this must be rolling over. Radar. Camera y radar. Ok. Sí, sí, sí. Debe girar. That in Spanish is girar. Look. Girar. Ok. 360 grados. I don't know. Yeah. No? Ok. Wow. Wow. Have you visited, has visitado, has visitado la página del MIT? No, no, yo no he visitado del MIT, pero yo tengo certificado de Stanford. Wow. Porque hay... Corner. Oh. Sí. Yo tengo certificado de Microsoft, HP. Python. Python. Python solo un poco. Yo aprendí solo un poco de Python. Yo trabajo en HP. HP. Right now, yo trabajo en Samsung. Samsung móvil. Ok. Felicitaciones. Gracias. Es increíble. I just want to share. Quiero compartir este enlace del MIT porque son cursos gratuitos. Oh, most of the courses. Do you know this? Oh, interesting. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo aprendí la introducción de computadora. Sí, sí, sí. I take many of the classes. Qué bueno. Ok. So, si conocías esta página web, si conocías, you didn't know it. What do I know? You didn't know it, this website already, right? No, no. No, ya me dio OpenCourseWare, sí, sí. Pero me no... Usario es website. I don't use this website, but I know about it. I know that it exists, but I don't use it. Oh. Ok. Yo no sé, pero yo... Yeah, I don't use this website, sí. Entiendo. ¿Y cómo aprendió PHP? ¿Cómo? Oh, how I... How I learn PHP or do I know PHP? Aprendió is in the past tense, so learn it. Learn it. Did I learn PHP? No, how? No. How? How I learn PHP? How did you learn PHP? Exactly. Yo no aprendí PHP, so yo aprendí Java. Oh, yo aprendí. Aprendí. Java, C++. Sí, C++. Sí. Oh, cool. Pero ¿cómo? 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 ¿En una universidad? ¿En un colegio? ¿Instituto? C++ en un colegio, pero en Java, solo en línea, yo tengo un certificado de Sun Microsystems para la Java. Yo utilizo... Yo utilizo... 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 Yo utilizo... Utilizo... Java en mi trabajo. Ok, utilizo... Ok, perfecto. Perfecto. No JavaScript, sino just Java. Sí, sí. Sí, sí. Es diferente. Java... JavaScript es diferente. Sí, sí. Es diferente. No es lo mismo. Totalmente, ¿verdad? Ok. Ok. Ok, un minuto, déjame ver. Ok, es casi el tiempo. Si tienes tiempo, puedo extender una otra sesión. Oh, claro que sí. Ok, puedes cerrar la sesión. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Ah, después de 30 minutos, puedes cerrarla. Tal vez, un par de más minutos. Un minuto. Ok. So... Qué fantástico que te guste la programación. I want... Quiero mostrarte... Quiero mostrarte... I want to show you... En la página web que he estado trabajando. So... Yeah, if you want... I tried to make a responsive website. Traté de crear una... Oh, you made it. Ok, furniture. Ok. Ok, website. Estuve trabajando en esa mueblería. Estuve, look. Estuve trabajando. I want to... I want you to focus on this. The ando, in Spanish, is like the ing. Ok? But not only the ando, but also endo. So... So... How would you say reading in Spanish? How would you say reading in Spanish? How would you say reading in Spanish? Reading. Le... I don't know... It's... It's... Legendo. But I want you to focus on... Legendo. Ando... Endo... Ok? That's the gerund. Gerundio. Ok. Gerund. Ok, ending. Ok. 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 One minute. One minute. Let me close... Ok. Lesson completed at one minute. Ok. One minute. Ok. One minute. Ok. 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 You'll get the message. Oh! Ok, I'm going to take a... Ok. Uh... I'm going to take a break for five minutes. And then we start again. Ok. Ok. Perfecto. Suena muy bien. Ok. Ok. Standard. Ok. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! Ok. Compartiendo la pantalla. Perfecto. Ok. Aquí viene la pregunta. ¿Hablas hindi? ¿Hablas hindi? Sí. ¿Hablas hindi? Yo hablo hindi, pero es muchos años sin estar hablando. ¿Hablas hindi? ¿Han pasado? ¿Han pasado muchos años. ¿Está bien? Sí. ¿Han pasado muchos años? ¡Wow! ¡Han pasado muchos años! ¿Han pasado muchos años desde que no hablo? Desde que no practico, ¿no? Desde que no hablo. Desde que no hablo. Desde que no hablo. Ese no. Ok. Pero me imagino que aún... Me imagino... It's... I imagine... Me imagino que aún sabe cocinar la comida hindú, ¿verdad? ¿Cuál es su platillo favorito? Look. ¿Cuál su platillo favorito? ¿Cuál es mi favorito? Ok. Mi favorito es la comida de India, la comida de Italia, la pasta, spaghetti, la comida japonesa, la comida japonesa, la sushi japonesa. Sushi, rolls. Sushi. Oh, riquísimo. Sí. Rolls. Ok. ¿La comida china también? Sí, sí. La comida china de... Choumín. Choumín. No sé cómo decirlo. Choumín. Lo puede comer con tenedor o con chopsticks. Chopsticks es palillos chinos. Mire. ¿Lo puede comer con los palillos chinos? ¿La comida? ¿Puede, la comida? ¿Puede? ¿Uno puede comer con tenedor? ¿Puede? ¿Uno puede comer con tenedor? Con respecto a C++, ¿cree que es necesario...? ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación que aprendió? ¿Cuál? ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación? ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación que aprendió? ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación? ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación que aprendió en PASCAL? Se entiende Es fácil de manejar ¿Verdad? Porque es fácil De aprender Manejar es como To handle it Manejar Manejar lo Si yo digo lo Es handle it Es un pronom Sirve de base Sirve de base Es como decir It's the foundation Si, si It's the foundation Ok Después Después es after Después aprendió HTML And CSS Si Ok And C And C No, no, no No CSS The programming Lo que me gusta Lo que me gusta De PHP Es que simplifica Todo Todo Simplifica HTML Simplifica Simplify So PHP Simplifica HTML ¿Verdad? ¿Verdad? Con los loops Si o no Los Ah What do you mean? PHP Simplify HTML No What do you mean? Simplifica 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 What does it mean? To make it Shorter The code Simplify HTML No No It's PHP You can do some I haven't used PHP But you can do some Server side programming Yes You can do more You can do more Things than HTML Oh PHP Si Yo Usado JSP Java 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 Si Java What about Ruby Java Que Acerca Ruby No Usado Sabia Que En internet Sabia Did you know Ok Don't forget Sabia Que en internet Hay Muchos Materiales Gratuitos Materiales Es resources Recursos Gratuitos Sabia Como por ejemplo Code Academy Code Academy O Code Academy Si Es muy bueno No me acuerdo Ahorita el nombre No me acuerdo Pero te lo voy a mandar No me acuerdo Hay otros Ya Si Ok Por casualidad Ah Que material Utiliza Que material Utiliza Para aprender Español Oh What material I used to Learn Spanish Yo Serio El Audio De Pimpsler Muy bien Ah Yo 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 Listen To What You What You Listen To Muy bien Musica Si Si Musica En Español Ok Escucho Musica En Español Escucho La Lección De Pimpsler Audio De Pimpsler And So That's it Somebody And I Talk Is Spanish Podcast Oh Si Si Yo Watch I Watch This Si Si Pero Es Español Es Espana Si Hola Welcome Is Es Español En Spanish Pod Es No De Espana Si No Exacto Español De Latino America Claro Que Si De México De Perú De Colombia Y Es Gratuito Es Gra Tu To Si Si Me Ayuda A Practicar Conversación Diálogos One Minute One Minute Spanish Pod Oh No No Es Es Español De Español Es Español Latino Americano Si 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 Look at This One I Sent you A Video Si Es Es Español De Es 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 So Que En serio How do you know Como sabes Today And Friday She's from Remember New Spanish lessons Come out every Tuesday And Friday Oh De España Ok Te explico Algunas lecciones Son de profesores de España Y otras son de México Otras son de otros países de Latinoamérica Ok ok Otro profesor de Latinoamérica Tú estás más enfocado en aprender el español de Latinoamérica Por lo visto Estás más enfocado Enfocado es como focus on Focus Focus Si 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 Espanol de Latinoamérica Perfecto Ya encontré Si ¿Dónde eres usted? Adivina Adivina es Alvina Los Ángeles Los Ángeles Perú 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 ¿Te suena familiar? No Ok ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar a usted ese país? Sí Sí Pero Pero Machu Picchu También somos conocidos por el imperio Incaico Incas Ok Genial Muy bien Sí Ahora El civilización El civilización de Incas Oh Civilización Mira Civilización ¿Cómo dice civilización? La civilización 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 De Incas Mira Pero La persona ¿Vegetariana? ¿Crees que los Incas Fueron vegetarianos? ¿No? No Para nada No 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 Para nada No Para nada Nosotros comemos carnes Inclusive Déjame mostrarte Algunos platillos Para conversar acerca de ellos ¿No? Mira Por ejemplo Este es un Cuy No 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 Disculpe Ok 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 Si hay muchos platillos Por casualidad ¿Ha probado? ¿Ha probado? ¿Ha probado? ¿Algún platillo? ¿Peruano? Oh Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no he probado 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 La platillo Ningún If I answer you If I ask you ¿Algún? Algún es Sam ¿No? ¿No? You need to reply With the opposite What is the opposite Of Sam Ya And that's Ningún Yo no he probado No he probado Ningun Platillo Peruano You can also say Todavía And do you know what that means? Do you know what that means? Todavía Todavía is like yet No Not yet If you say Todavía no What's the meaning of Todavía no? Can you guess it? Exactly Muy bien Not yet Muy bien Not yet So Okay So El español Okay Usted habla Tres idiomas Básicamente ¿Sí? Básicamente Is basically The basic Básicamente Básicamente Habla Usted Oh Pero me dejaste Ah Habla Es formal But I will use Hablas Since I can treat you As two Hablas Tres idiomas But Pero Ya te olvidaste El Hindi Ya te olvidaste Hindi I don't know I don't know how to say it in Spanish I'm sorry Lo siento Pero You know The meaning of this It's like You forgot Hindi You already forgot Hindi Sí Sí De verdad De verdad De verdad Is really Look De verdad Por qué Ya Why Yes Why I forgot ¿Por qué yo no usar yo de Hindi en Estados Unidos? Porque yo no tengo con quien practicar, con quien hablar No Ok Ok That's A reasonable Answer No Es una Una respuesta Razonable Respuesta Razonable Pero ¿Te gustaría seguir hablándolo? Or Would you like it? Mira In Spanish We have When you have this ending Ría That's a condition now Or something Like ¿Te gustaría seguir Hablando? And then comes the Pronoun Since The The Language Is masculine That's what I'm using Law ¿Te gustaría Continuar Continuar Speaking Speaking Yeah Speaking Hindi Mi No Gostaria Para Hindi No Es Mi Lengua ¿Cuál es tu lengua materna? Oh Lengua materna Mi lengua materna Es Tamil ¿Tamen? Oh ¿Tamen? ¿Tamen? Ah Yes Ah Ah Yes Ah Ah Personas Hablan Tamil En Baja En sur De No En sur De India Oh Ya veo ¿Tamen? ¿Y La practicas? ¿La continúas Hablándola? ¿Esa lengua? Ah Sola Ah Sola Mi Mi Sola With Sola Con Mi Familia So Because Um Ok Algunas Personas Oh You You Asked Me For A Method I Just Remember Um Do you Happen To know Benny Luis And Many Polygloss Ok Let's Talk About Polygloss Now Si 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 I Have you Read Their Book Has Leído Su Libro No 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 Yo No Lees Libro Pero Planto Ok Yo Quiero Tengo En Mente Tengo En Mente Leer Su Libro Leidos Ok So Vamos We Necesitamos Atajos Y Uno De Ellos Es Este Relacionamiento Relate The Word The Word That You Are Learning In Your Target Language You Need To Relate To Another Language That You Already Know You Want An Example Quieres Un Ejemplo Ok Por Ejemplo El Menciona He Mentioned In His Book El Menciona Por Ejemplo Gar Gar In French Means Tren 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 Is In Spanish And In English Train I Guess Right But If I If I Say Gar What Is The First Thing That Comes To Your Mind Gar 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 In French The Word Gar Like A Gar Gar Yeah And Then You Can Create A Ridiculous Story About That Gar Gar Yeah That's How The Method Works For Instance In This Example We'll Use Garfield You Know Him Garfield Okay So Now You Link Your Target Language That Word That You Are Learning To To Another That You Already Know This Is Familiar To You Now Comes The Awesome Part Okay So You Need To Create A Ridiculous Story The More Ridiculous That It Is The More Like That It Will Stick In Your Mind So What Do You Need To Use All Your Senses Please All Todos Tus Sentidos Look Do You Understand Todos Tus Sentidos Yeah For Instance All Your Sentences El Tacto For Instance Tacto Gusto Oído Vista You Know What I'm Talking About Do You Know What I'm Talking About Not Yet Todavia No Todavia No Remember Todavia No Means Not Yet Okay No It's Okay So Tacto Is Like Touching Gusto Is Like To Taste Tasting Oído Is Hearing And Vista Is To See Oh Seeing How You Need To Accomplish That By Creating A Story But First You Need To Pick The Station That You Know The Best Picture In Your Mind Right Now A Station Do You See It Okay Okay And Now Suddenly Garfield Comes In And He's Trying To Catch The Train Okay Can You See Him Okay Now Put Him A Suit Suit Him Suit Him Okay So Now It's A Little Bit Funny Because It's A Cat In A Suit Right Okay Now In His Suitcase In His Suitcase Put Your Favorite Italian Dish That Lasagna Right It's Not But It's Garfield's Favorite So Put It Anyway Okay Okay Wonderful Can You Smell The Lasagna Okay Oh Okay Oh You Need To Involve All The Senses Okay You Need Involve The Senses That You Put The More Likely That We Will Stick In Your Mind Forever Because This Method Is For No For Game Vocabulary Forever You Won't Ever Forget It I Can Tell You Man So Now It Comes But How Many Words Can You Learn Using This If It's Let's Say Ten Words You Make The Story But To Learn A Language You Need Thousand Three Thousand Words Right Can You Make All Story For All Of Time Does It Work And Also You Can Involve More Than Just One Language For Instance If You Want To Learn This Word Primordial That Is Like Something That Is Very Urgent You Know That One You Don't No You Don't Know That You Don't Know That One Right Because It Is A Spanish Word So You Can Divide This And But You Need To Know First What Primo Primo Means In Spanish That It Happens To Means It Happens To Mean Cousin Right And Okay Primo Is Cousin In Spanish I Put Spanish But Dial It's An English Word So To Dial A Phone But What Is Awesome About This Method That Is You Combining Two Languages Now To Still Learning Another One It's Like It's Like Having Imagine That Yourself You Have A Lot Of Glue In Your Hands And You Are And You Are Gaining More Words Just By Doing This Right You Are You Are Sticking Many Words Into Your Mind It's Incredible But You Need To Create What Remember You Have The Link So Far But What Do You Need To And You Know A Story Or A Sound Or Something Meaning To This Word Yet Primordial Means Something That Is Very Urgent It's Something That You Need To Do Oh The Cousin Needs Something Really Urgent Something It's A Mane It's A Must To Right It's A Must To Okay So Now You Will Imagine That Your Cousin Is In A Hardship Or In A Bad Situation Maybe He's Sick And You Need To Call Him To See How Is He Doing How He's Doing Do You See Now You Have The Connection Between The Word And The Story Right But You Can Add More Elements To It You Can I Don't Know You Can You Can I Don't Know It's It's About Imagination But Let Me Finish With Garfield Example First You Have Him In His Suitcase The Lasagna Everything Is Okay But Now The Train Arrives And He's About To Get Inside But Suddenly The The Doors Shuts Shuts Touching His Nose Like This And Then Start Start You Know Empieza A Moverse Starts Moving With Him Attached To The Door So You See How Fun It Is So You Need To Make It Very Ridiculous I Don't Know Why Our Brain Works Like That But Now You Can Hear That Train Okay Can You Hear It Okay Okay From Your Experience How Many Words Have You Used To Learn Have You Used This Technique To Learn You Can Create Any Verb You Can Learn Any Verb You Want To For Instance Yeah Yes 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 But How Scalable Is It Is Good For One Word Ten Words You Are Unleashing This New Skill You Are Honing This New Power So You Must Read This Book Unlimited Memory From Kevin Horsley You Not Only Will Learn About This Technique Learning Acquisition Yes I Learned This Memory Techniques I Don't Practice As Much But I Always Had A Concern You Know If You Use It Too Much Maybe No There Is No Space In Your Mind And There Will Be A Point That You Won't Need To Relate To Garfield To That Cat Anymore There Will Be A Point That You Don't Need To Think About Him It's Just In Case That You Forget And You Are In A Conversation Okay And What Book By Benny Lewis Do Recommend There He Has Three Of Many Of Them Right In Three Months Fluent Forever He Has A New Book Fluent Forever But It's From Another Also Wonderful Polyglot Okay Okay There Is Some There Is Also Another Book Fluent In Spanish In Three Months A New Book From Benny Lewis Documentary Also Yeah There Is A Document Yeah Okay Commentary On The Internet Okay I Don't Remember Spanish Okay Yeah That's Basically How It Works And You Will Be Pretty Confident By Using This Method So For Instance Imagine That I Give You This Okay You See It Oh I Know The Memory Technique Yeah You Imagine The Six Hanging Like A Serpent On Eight On Three Or Something Yes I Know This One This Is This Works The Same You Convert All The Numbers Into Consonants And Then You Add The Bowels As Your Will Okay Oh Memory Technique Okay Okay Oh Got it Okay So You Memorize The Words Instead Okay Got it Okay Okay Sounds Good Oscar It's Almost Time Thank You For Your Lesson And I Will Talk To You Later Maybe Some Other Time Disfrute Mucho De La Sesión I Enjoy The Session Disfrute Gracias De Nada Gracias A ti Por Escucharme Okay Okay Cuidese Oh Good You Know How To Take Care It's Cuidate No Cuidate Cuidate Okay Take care I need to Eat Okay Okay Wait Wait Write Me Your Email So I Can Send You This Video Okay Can I Type My Email In Skype Namaste Gracias Bye Gracias Bye